Recibo un cordial saludo, mis queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios esté siempre presente con cada uno de ustedes. Tengo la gran alegría de llegar hasta sus hogares para compartir este mensaje hecho con mucho amor. Doy gracias a Dios porque las redes sociales están allí para que la podamos usar de manera que su mensaje llegue a más personas. Especialmente en estos momentos de pandemia en los cuales juntos estamos luchando contra este virus, el COVID-19, que ha venido a afectar la dinámica del día a día y nuestras relaciones. Pero Dios es fiel y siempre nos alimenta con su palabra. Hablando de ello, tengo acá conmigo, por supuesto, mi principal herramienta de trabajo como lo es la Biblia. En ella encontramos la seguridad de saber quién es Dios, sus promesas y sobre todo el mensaje de esperanza que encontramos en Cristo Jesús, de perdón de pecados y de vida eterna. Como he dicho en otras oportunidades, en la Biblia existen más de 7000 promesas escritas con el puño y letra de Dios, especialmente para ti. Promesas promesas para toda situación que podamos vivir en nuestra vida, para personas de toda edad, sin importancia de raza, sin importancia si son hombres o mujeres. Dios envía su mensaje por igual, con amor a cada uno de ustedes. También te invito a que la Biblia sea tu inspiración diaria. Sea que la tengas como libro en tu hogar, en tu oficina, en tu carro o incluso la tengas de manera electrónica en tu celular o en tu tableta, te invito a que la leas continuamente. La Biblia nos dice que ella es palabra, es poder de Dios para nosotros, para ayudarnos, para salvarnos, para fortalecernos. Y cuando la incorporamos en nuestra vida, Dios personalmente nos da su propia sabiduría para que esté en nuestra vida, especialmente en nuestras decisiones. Y tengo conmigo esta bolsa de regalos. A mí me encanta recibir regalos. Creo que a todo el mundo le gusta hacerlo. Y los regalos que recibimos usualmente son en fechas específicas. En cumpleaños, en Navidad, tal vez en algún aniversario, las personas nos dan regalos como un reconocimiento de que nos recuerda y una expresión de amor. Pero Dios nos da regalos todos los días, no en momentos especiales. Diariamente Dios nos da regalos. Y eso es lo que quiero compartir en este video, en este devocional. En esta bolsa tengo ocho de los muchos regalos que Dios nos da. Y espero que tú te sientas identificado con lo que vamos a descubrir aquí. El primer regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, con cada amanecer, es que Él nos da fuerza. Él te da fuerzas. Dice la Biblia, en el Salmo 73, versículo 26, Mi cuerpo puede cansarse, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Ciertamente, con las actividades del día a día, nuestro cuerpo se cansa. Nuestro cuerpo necesita recuperar esa fuerza. Y Dios está allí para fortalecernos, especialmente para fortalecer nuestro corazón. A veces las preocupaciones nos roban las fuerzas. A veces las preocupaciones nos quitan un poco de la fe que tenemos en Dios. Pero Dios está allí para renovar esa fuerza interior que Él ha prometido darnos continuamente. Y en la Biblia encontramos esa fuerza que Dios nos da a nosotros fielmente. El segundo regalo que Dios nos da diariamente es la promesa de que Él siempre está a nuestro lado. En el Antiguo Testamento, el profeta Sofonías, en su capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es todopoderoso y Él te salva. El Señor está contento contigo. Con su amor te da nueva vida. Dios nos acompaña continuamente. A veces podemos sentirnos solos en algunos momentos de nuestra vida. Pero Dios promete estar allí, caminando a nuestro lado, permitiéndonos descansar, permitiendo que nos recuperemos. Y también animándonos a continuar la marcha. Con la seguridad de que cada día su presencia, su misericordia y sus bendiciones están presentes allí. Sí, Dios está a tu lado siempre. Un tercer regalo que Dios nos da a todos cada día es que Él te responde cuando tú le hablas por medio de la oración. Filipenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 6, dice así. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol San Pablo nos está indicando que con toda confianza hablemos con Dios. Pongamos ante su presencia nuestras necesidades. Con la seguridad que Él nos escucha, nos responde y nos ayuda. Y adicionalmente nos da la paz para esperar mientras recibimos lo que esperamos, con la seguridad de que lo recibiremos. Y también nos invita a que le demos gracias de manera anticipada por lo que habremos de recibir. Tercer regalo, Dios escucha tus oraciones. Cuarto regalo que Dios nos da continuamente es que Él te da descanso. Él te permite descansar. Salmo 23, versículo 1 al 2. Seguramente todos lo conocen. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Nuevamente, cuando la vida se pone agitada, cuando sentimos que estamos en un atormento, en un desierto, Dios está allí. Dios se sube a nuestro propio bote y rema por nosotros. Cuando sentimos que estamos cansados en el desierto, Él nos lleva en sus brazos. Él mismo nos ayuda a descansar. Cuando sentimos que hay una tormenta presentándose o estamos en medio de ella, Él está allí. Él calma las tormentas. Él conoce los desiertos. Él nos inspira, nos anima y nos ayuda a descansar. Dios nos da reposo que necesitamos. Un quinto regalo que Dios nos da continuamente es que Él nunca falla. A veces hemos sentido que las personas se van de nuestro lado. Dios nunca lo hace. Escucha esta promesa. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios en que Él no les dejará sufrir pruebas más duras de las que ustedes puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Dios promete estar allí durante nuestros momentos difíciles y Él mismo promete que jamás permitirá que suframos una prueba o una experiencia que nos pueda derrotar, que nos pueda derribar, que pueda hacernos sentir que perdimos. No, cuando tengamos una prueba, Él estará allí luchando con nosotros y también nos dará las herramientas para salir de ella, para que salgamos renovados, fortalecidos, con más experiencia y con mucha más sabiduría. Dios nunca te falla. Un sexto regalo que Dios nos da continuamente es que Él tiene un propósito para tu vida. Dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice Dios porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una buena esperanza. Tú fuiste formado en el vientre de tu madre. Dios mismo te fió cada parte de tu ser. Dios te ha dado tu propia identidad. Dios puso su propio código de amor, de vida dentro de tu código genético. Dios ha puesto su huella dentro de ti. Lo mejor de Dios está en tu corazón. Dios tiene un plan para tu vida. Sea que seamos padres, maestros, hijos, cualquier responsabilidad que tengamos en nuestra vida, tenemos un propósito especial. Y ese principal propósito es que mostremos con nuestras acciones que Dios vive dentro de nosotros. Hay muchas personas que se sienten solas, vacías, deprimidas o con una profunda angustia. Esas personas necesitan conocernos y descubrir todo lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que eres capaz de hacer en la vida de ellos. Y nosotros somos un reflejo de esa presencia de Dios. Tú tienes un propósito en los planes de Dios. Un séptimo regalo que Dios nos da diariamente es que Él te ofrece su perfecto amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios prueba en que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino con un propósito específico, morir en la cruz por nosotros. Un inocente murió para pagar por el precio de nosotros los culpables, los pecadores. Esa es la máxima prueba de amor de Dios. Y la máxima prueba de gratitud de nosotros es creer y recibir ese regalo de vida eterna que Jesús nos ofrece. Cuando creemos en Él como nuestro Salvador, recibimos la promesa de la vida eterna. Dios te da su amor, su amor fiel, perfecto. El amor de Dios no depende de lo que tú hagas. Independientemente de lo que tú hagas, Dios te sigue amando. Y Él desea tener una estrecha relación contigo. Cuando creemos en Él, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, tenemos la seguridad de que el amor de Dios está continuamente presente allí con nosotros. Y un último regalo, un número 8, que Dios nos da continuamente, todos los días, es que por supuesto, Él te perdona. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, en el Nuevo Testamento dice, Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Tú y yo somos pecadores. Nacimos con la naturaleza pecadora. Tenemos la inclinación al pecado dentro de nosotros, pero Dios nos da la fuerza para que sea el Espíritu Santo quien gobierne en nuestra vida por medio de sus frutos. Amor, paz, bondad, fidelidad. Y todo esto lo recibimos gratuitamente. Y esto lo recibimos porque Él nos perdona. Y ese perdón es la seguridad de que no hay nada que impida que podamos acercarnos a Dios. Podemos llamarlo Padre. Podemos orarle con la confianza de que no hay nada que interrumpa esa oración y esa relación. Sí, Él te perdona y lo hace de manera fiel. No recuerdes tu pasado. No te recrimines por lo que hiciste. Ayer, porque eso Dios lo perdonó. Vive el presente de la mano de Dios y confía en el futuro que Él está haciendo en tu vida. Dios te da maravillosos regalos continuamente. Estos son solo ocho de muchos que Él te ofrece diariamente. Tú eres bendecido. Cuando recibas un regalo en un momento especial en tu vida, recuerda todos los regalos que Dios te da. Tú eres su hijo, tú eres su hija, tú eres amado, tú eres especial, tú eres único, tú eres valioso ante sus ojos. Dale gracias por todo lo que Él hace. Dale la gloria por todo lo que Él te ofrece. Él es tu Dios, tu Dios eterno y todopoderoso. Quiero darles una bendición y luego finalizar con una oración. La bendición para ti, para todos los tuyos. Que el Dios de paz te acompañe, te fortalezca y bendiga cada uno de tus pasos. Recuerda siempre que Él está a tu lado, que Él es tu defensor, que Él es tu protector y tú eres precioso ante sus ojos. Que Dios te bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Dios todopoderoso, gracias te damos por este día que nos regalas. Gracias por todas las bendiciones que nos ofreces. Somos valiosos ante ti. Fuimos creados por tu propia mano. Tú pusiste tu código de vida, tu código de amor, tu código de paz dentro de nosotros. Gracias por eso. Gracias por lo especial que somos ante ti. Señor, te damos gracias por los regalos que nos das continuamente. Tú nos escuchas, nos acompañas, nos perdonas, nos fortaleces. Estás con nosotros en nuestras batallas y nos animas a seguir adelante. Gracias por lo que hizo Jesús al morir en la cruz por nosotros. Somos bendecidos. Lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y al reconocerlo, tenemos la seguridad de que nada nos podrá separar de tu amor. Y también recibiremos la vida eterna. Señor, oramos por todos los que están enfermos, por todos los que están batallando contra el COVID-19. Te pedimos que pongas tu mano sanadora sobre ellos. Y también dirijas a todos los científicos, médicos, enfermeras quienes están trabajando día a día por estas personas para darles la salud. Que encontremos una vacuna pronto para que esta pandemia deje de ser una pesadilla en nuestras vidas. Gracias porque tú estás con nosotros siempre. A ti, Señor, sea la gloria por siempre. Amén. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga a todos.